FALLECIÓ LA NOCHE DE ESTE LUNES, A SUS 82 AÑOS, LA EX PRIMERA DAMA DE LA REPÚBLICA, Rosa Altagracia Eulogia Gómez Arias, esposa del expresidente Hipólito Mejía, luego de sufrir un infarto en su residencia. Doña Rosa, como es conocida popularmente, fue trasladada de urgencia a la clínica Abreu luego de sufrir el infarto. Al lugar acudieron sus familiares y allegados más cercanos quienes, al conocer la noticia, no pudieron resistir las lágrimas. Doña Rosa nació en Gurabo, Santiago de los Treinta Caballeros. El 4 de julio de 1964 contrajo matrimonio con Rafael Hipólito Mejía Domínguez y se desempeñó como primera dama durante el periodo que éste fue presidente, 200 a 2004. Estudió educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.